¿Por qué se me va? Porque estoy mirando lo de las monedas dentro de Steam Y pues no se me abre, así que ya puedes Ah, sí, mira, debilita un poco la potencia de ataque Me cago en la mar ¡Hostia, pues me pongo el cafético! ¡Cafético, juguetón! Dale, espera, voy a poner las... Ah, yo lo tengo en el móvil, eh Si quieres te lo digo Hay tres que podemos coger ya No, hay más Hay una en el tutorial Ya, pero es pasártelo y ya está Eso ya lo hicimos, pero Eh, la primera isla, vamos para allá ¡Vamos, hermano, taza! Isla Tintero, chaval Bonito nombre, precioso Aquí Aquí era por el tío de la hacha, eso Debería volver al trabajo ¡Se ha movido! ¡Míralo! Vale, vámonos Una monedita que nos va a venir Ahora si no me equivoco Ahora si no me equivoco Esa chiquilla nos da otra moneda Eso es lo que no he entendido Hay que hacer como una ruta Hay que dar como una vuelta Si no me equivoco Y volver a hablar con ella ¿No? O al revés Voy a hacerlo al revés Ah, pues no ¿Dónde te has metido? ¡No lo sé! Pero puede ser, ¿no? Sí A ver Ah, sí Toma ya, chaval ¡Moritas, papá! Y ahora si no me equivoco Era por aquí Aquí Sí Y abajo también Y hay otra en el dragón O sea Mírala ¡Míralo, papá! Y ahora que quedas en el dragón Sí, pero había que hacer No sé qué de ese pavo Que te pide hacer un... Aquí, aquí Ah Esta no la he visto yo ¿Dónde me llevas, papá? No lo sé Pero está bonito en ningún sitio A ver, déjame verlo De la onjo le he dicho Que hay que hablar con ese tío Pero tienes que hacer como Cuatro parries Ah, tienes que hacerlo en un... En un... En un lugar O sea En cualquier fase Lo tienes que hacer Cuatro parries Y entonces te lo deja Pues vamos a comprar ¡Compremos, papi! ¡Cúmprate el café, papá! Yo me voy a comprar No, yo me compro el parada Es lo que no nos hace falta La filadora también O sea, lo recomiendan para algunos jefes O sea, tú cómprate el disparo Este, ¿no? Este para el dragón Ya está Vale, estaba igualado Lo voy a poner Del parry Llevo este y el largo Porque tengo mal No tenía este equipado Ponte el largo, ¿no? O... O... Largo Este es mi plan Entonces, si no me equivoco Sí, nos queda solo el dragón Venga, chaval Que podemos con todo No, por aquí no En nada y menos Estamos en el tercer mundo Espera, vamos a ver Primero con este Ah, sí Vamos a ver Ahora tenemos tres vidas, ¿eh? Hostia, es verdad Cuidado, cola ¡Colita! Hostia Hola ¡Ah, mierda! Cuidado, colita ¡Ah! Buah Vale Cambio Hostia Empezamos mal ¿Dónde estoy? Cuando lo salgas saltar Tendrá tener el bicho Y ya está O sea, la pelota de fuego Quiero Dale ¡Hostia! ¡No! No sé cómo lo he hecho Otra vez No he llegado Mal, 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 mal Vale ¡Ey, Tom! Joder Joder, qué mal ¡Hostia! La cola No la había visto Joder Ya vamos mal, ¿eh? Lo sé Cola Vale Vale Muy correcto ¡Hostia! ¿Qué pasó? ¡Ja, ja, ja! Salto Los milagros ocurren, ¿eh? Salto Sí, problema es esa fase No es otra Ah, la última Las bolas o grandes que lanzan No las dispares Por lo que si no Se dividen Ah, pues a lo mejor la liamos Porque teníamos el rastreador Sí Hola Joder Hola Joder La comí Vale Tú no has lanzado Super Ahí está cuando salte los bichos Espera, le doy Super Ah, mierda No tenía Super Ahí Salto 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 otra vez Hostia Salto Hostia, pero no le doy Si estoy arriba ¡Ay, mierda! No, no Tienes que Cuando digo salto Es que va a saltar uno de los pequeños Salto 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 otra vez Empieza a estar un poco loco Salto Salto Me he caído Te estás guardando el super, ¿no? Sí Mierda ¿Cómo has hecho eso? No sé Hemos muerto los dos en principio No le quedaba nada, ¿no? Sí Algo ya estaba Venga Venga Hola Joder Es que pone muy nervioso Es que pone muy nervioso, ¿eh? Hola Hostia, cola Mira la voz Me salgo la de esto ¡Ah, mierda! Bueno ¿Qué pasa? Le doy el super ¡Ay, mierda! Lo he hecho arriba Soy imbécil Ah, no Le da, le da Si es lo que te voy a decir, ¿no? Casi, tío On the limit On the limit Saltan otra vez ¡Ay, mierda! No he llegado Tienes que estar más bajo Si no, no le vas a dar ¡Qué asco! De bolas de fuego Cuando llegas a esa fase Tienes que estar más bajo Es que si no, no le puedes dar ¿Por qué? ¿Por qué he saltado? ¡Morite, Draco! Hola Vale Ahí estamos Sí, pero me voy a laer Joder Me han tenido que dar, ¿no? ¡Hala, hala! No llevo ¿Por qué coño salto? ¡Qué asco! Venga, que podemos Hola ¡Hostia, cola! Joder, me la he comido Oye, ¿eh? Nada ¿Cómo he hecho eso? No me lo preguntes ¡Joder! Tengo que ir bajo ¡Hala! ¿Para qué coño salto? ¡El FUEGOTE! Hostia, la cola ¡Hala! ¡Hostia! Tiene la super ¡Joder! ¡Puto! ¡Hala el principio! ¡Oye! ¡Hala! ¡Qué asco! ¡Joder! ¡Qué asco! ¡Joder! Ya lo he pillado Cuando saltan Tienes que ir de abajo ¡Joder! La siguiente vez Joder Nada, que asco De partida No puedo Pero es que no puedo Horrible Joder Que asco Ha sido rato, eh Jajajaja A mí me toca ir bien otra vez Porque... Otra vez Otra vez Nada ¡Ah, mira! Mira la super, eh Voy ¡No, papá! Jajajaja No, no, eh Pues llegamos a ir comida o nada Cuidado que ahora vienen dos Ah, no ¡Cola, cola! ¿Dónde estoy? Vale Vale Creo que lo de la técnica sería Ir para abajo Y que nos vayan matando Porque si estamos abajo ¡Puto! Antes lo digo Ahí, ahí Muy correcto Todo ¡Qué asco! Hay que estar separado Si no, nada ¡Olé! Ya sabes Cuidado con las bolas de fuego ¡Joder! Mira ¿Dónde lo digo ¿Dónde lo hago? Hostia, pero mira La otra fase Eh Hemos estado un rato Y ahora teníamos daño hecho O sea que Esa es corta Tienes razón Pero como han podido matar Oye Ponte el otro El otro hubiese dado Si tienes ese otro El del azúcar No tengo yo el azúcar, tío ¿El azúcar qué hace? Te lo para automáticamente El primero Nada Doble Ahora yo voy a hacer La misma técnica, tío Me quedo abajo Y ya está ¡Hostia! Compañero Yo tenía un compañero ¡Ah! ¿Por qué salto? Nunca lo sabrá Habrá Hostia, ahora un momento Ese golpe que me ha dado Es totalmente ilegal Pero vale Lo acepto Y como siempre Lleamos aquí con uno de vida Cuidado Es que ese es un asalto No es la primera vez que me pasa Joder Prefiero estar abajo Y hacerte daño Milagrosamente Te voy a dar otra vez Te voy a dar otra vez ¡Eh! ¡Por qué salto! Digo que salto Y ahora Vale Vale Muy correcto Ahora le doy con la super cuando se transforme Vale Aquí estamos ¡Pero qué pasó! Cuando le spade la bola no le des Que si no Trulli brulli Trulli brulli Estoy del brulli ¡Bruulli! ¡Bien! Muy bien ¡Pero! Queremos llegar a nivel 3 Por favor Hola Hola Hola, Ben No sé cómo has creado eso Pero bueno Sí, no sé qué ha pasado Pero bueno Yo sigo quedando más abajo Cuidado primero Cuidado primero Joder Lo he dicho ¡Joder! Tiene super, ¿eh? Nada ¡Hala! ¡Potra! 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 Lo teníamos ya, tío De verdad Admiro a las personas que se han pasado esto Como tú Solo Y cabreado con el mundo Porque después de esto Yo no me lo pasé del todo Me llegué al penúltimo, jefe Pues por mi Cuán está en cuenta con… Yo por mí Cuán ha pasado Yo creo que es lo que haremos ¿Eh? ¿Qué te ha pasado? ¡Troy Broly, chaval! ¡Suscríbete! Vale Cuidado el primero Ya me acuerdo toda la vida del primero Si no Joder ¡Strulli, brulli! ¡Me cago en tu puta! De verdad Qué poco ha ido eso, ¿eh? Uno al fondo y otro al final Vale, me quedo ya al fondo Es que si no nos va a dar siempre ¡No! Hostia, me llaman Me llaman, lo siento Tú puedes molestarme a 24 horas ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.